Dorellana, descargando Dorellana con Ronald Tape Oh, eh, taquito por Dorellana A ver, viene el centro al área de Dorellana Va buscando Córdoba, a ver, Córdoba, Córdoba, remate ¡Córdoba, gol! ¡Gol! 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 Del Esportivo Villa Cubas ¡Gol de León! Y abre el marcador Villa Cubas en el partido 22 minutos De la primera parte Y sí, desde Chibumbicha que llegó el gol Marcos Córdoba, 22 minutos 1 a 0, gana León Que es más puntero que nunca en este torneo Villa Cubas con el turco Acosta Acosta Jugando por izquierda Acosta, sale desde el fondo Ahora el Esportivo Villa Cubas Sin enganche, va saliendo Ramiro Vallay Avanza Vallay, viene el blotazo arriba La deja pasar Río, va a Juárez Espinosa ¡Arimate! ¡Gol! 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 De Villa Cubas La primera que tocó La mandó guardar Ezequiel Juárez Espinosa 34 minutos Del segundo tiempo Con el segundo El número 14 Entró para eso Juárez Espinosa Para comenzar a liquidar el partido 2 a 0 Gana Villa Cubas A Chacarita Romero Pelotazo Por derecha Para que corra Ahora se quiere Juárez Espinosa A ver Tiene Juárez Espinosa Se va a meter al área Juárez Espinosa Le engancha Sigue Juárez Espinosa La escala para Romero A ver Romero 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 ¡Pega Romero! Pegó en la espalda De Pérez Viene la pelota ¡Gol! 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 Del Esportivo Villa Cubas Gol de Villa Cubas Gol de León Que ahora sí Liquida la historia Villa Cubas Es puntero De la zona 3 Del torneo clausura Y sí Lo buscó En todo el partido Lo buscó Va buscando Ahora la salida Miguel Rizardo Viene el pelotazo Para Juárez Espinosa Y va a correr Juárez Espinosa De frente al arco Va Juárez Espinosa Juárez Espinosa ¡Viene la pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa Cubas Y llegó el cuarto Y llegó el cuarto No más Si decimos que hace un rato Estaba liquidado Ahora Recontra Liquidado 4 a 0 Está ganando Villa Cubas Tiene Cordero Cordero 4 a 0 Golea Villa Cubas Ramírez Descarga Ramírez Para Novillo A ver Novillo Remate de Novillo ¡Gol! 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 ¡Gol de Chacarita! Mirá Llegó el primer gol En primera Para Tiago Villaruel Primer gol En primera Para él Tiago Villaruel 4 a 1 Ahora Golea Villa Cubas 4 a 1 Golea León Llegó el descuento Para el Chacarita Con Tiago Villaruel A cerca Número 18 ¡Suscríbete al canal!